Vamos a ir con nuestro móvil, vamos a ir a otro hospital donde también hay internados. Vamos al hospital Rivadavia y allí se encuentra Lola Cardoner. Lola. Marisa, aquí trasladaron a Ioni Chabás, el padre de esta familia afectada por la tragedia. El hombre de 55 años tuvo quemaduras en la cara, también en sus vías aéreas. Además inhaló monóxido de carbono y está intubado en terapia intensiva con un estado delicado y reservado. También trasladaron aquí a uno de sus nueve hijos. Recordemos que en esta tragedia murió su esposa y cuatro de sus hijos, tres de ellos menores de edad. Y junto a él, no en terapia intensiva porque su estado es mejor, que está uno de los sobrevivientes, uno de sus hijos sobrevivientes, uno de los mayores, un joven de 23 años, que está estable, se encuentra en observación y con tratamiento de oxigenoterapia por inhalación de humo.